¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Hoy traigo una entrevista a Dani de Trialife Dien Un español que por primera vez visita Latinoamérica En concreto, Perú y Argentina Y nos va a comentar su experiencia Antes, durante y después Así como su forma de pensar Y cuáles son los contrastes que ha visto en esta parte del mundo Ya que él jamás había pisado Latinoamérica Y pues se ha sorprendido De al ver algunas cosillas como riqueza Pero también pobreza ¡Sin más! ¡Empezamos! ¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Estoy en Lima, Perú He llegado hace poquito Y he quedado con Dani de Trialife Es un español que de alguna forma quiere mucho al Perú Ya que su canal está basado en Perú Y pues es su primera experiencia aquí Y luego es una entrevista Aquí está ¿Qué tal Dani? Encantado Pues aquí estamos en Lima La verdad que de momento muy buenas impresiones Me gusta mucho Y estoy muy feliz de estar aquí ¿Tu primera vez, dices verdad? Mi primera vez en Latinoamérica en sí Y bueno, también la primera en Perú, claramente Y la verdad que me estoy llevando muy buenas impresiones Tenía otro pensamiento Que ya lo he dicho mil veces en mis vídeos Pero al llegar ha sido totalmente diferente Lo he visto bien Mejor de lo que me esperaba ¿Tú de niño cómo te imaginabas Que era Latinoamérica en general? Porque se supone que en el colegio Te enseñaban un poco sobre la conquista de España Perú, el Virreinato o algo o nada Sí, cuando eres pequeño En los institutos y los coles y demás Te enseñan sobre todo Cómo es lo que pasó aquí Qué hacía España aquí Cómo llegó España aquí Con Colón En el 1492 Tal Que descubrieron En vez de decir Nosotros lo decimos así Descubrimos América Pero realmente no fue así Fue la conquista Que bueno, ya se sabe todo eso Lo de las masacres y demás Que mira, son cosas de la historia Pero te lo cuentan como bonito Y cuando vas investigando Vas viendo que no es todo así En sí, lo que te enseñan O digamos así Lo que tú ves Es gente Chola, mal dicho Chola De metro cincuenta Todos con ponchos Y lo típico, ¿no? Es lo que tú te imaginabas Lo que yo me imaginaba Ya, gente andina Sí Indígena Pero después, ¿cómo? Dígate saber que no era tanto Así O sea, sí tiene un poco de eso, ¿no? Pero no todo el Perú ¿Cómo me quedaste a enterarte sobre eso? Poco a poco fui investigando A través de los vídeos Que fui haciendo Sobre todo el primer contacto Que tuve con Perú Fue con la cantante Lesley Show Ya Y claro, ya De primeras ya rompió Me rompió los esquemas totalmente De lo que yo pensaba En su momento ¿La conoces personalmente? No, aún no Pero puede ser ¿Has visto sus canciones en YouTube? Sí Puede ser de que Bueno, hemos hablado y demás Y puede ser de que Acabemos coordinando algo Para vernos Y bueno, pues eso Ya de primeras El primer contacto con Perú en sí Pues rompió todos mis esquemas Y de ahí mi afán De conocer Y sacar la ignorancia Que tenía dentro De, bueno De toda Latinoamérica en sí Y en este caso también de Perú ¿Tú eres músico? ¿Cantante? No Simplemente Soy un loco de la música Me encanta ¿Cómo nació tu gusto Por la música peruana? Pues ya te digo Por el poco a poco Ir conociendo Ir sabiendo Porque ya os digo Que es algo Que nunca había tocado Nunca había Sí, sabes que hay el Machu Picchu Sabes que Hay dos cosas más Y ya está Es lo único que sabes Aquí Dani nos explica Que no conocía mucho O nada De la cultura peruana Hasta que decidió Reaccionar a música peruana En su canal Es así como le interesó Mucho más Nuestra cultura Aprendió mucho Y después de mucho tiempo Lo tenemos aquí En el Perú Para reaccionar Y documentarlo También dices Que conoces a Argentina ¿Qué tiempo estuviste en Argentina? En Argentina Tú ves Si no me equivoco Cinco días Cinco días Y en los cuales Pues también ves lo mismo Ves zonas buenas Céntricas Que hay mucha gente Y demás Pero después encuentras Pues Por Básicamente Por cómo está la sociedad Zonas bastante peligrosas En las cuales se llaman villas Y te recomiendan Que no salga Que no pases por ahí ¿Has entrado a una villa? Como tal No Porque La única villa Que es Villa Crespo Es una villa Pero no es una villa Es decir Es una buena zona Pero Como tal No me he metido No me he atrevido A meterme En ningún tipo de villa ¿Y en España Hay lugares parecidos a esos? Hay lugares Lo que pasa Que no a ese nivel Hay lugares Que sí Que dices Vale Por ejemplo La Mina Es un barrio Que se conoce Que sí Es peligroso Pero que No es lo mismo No es lo mismo ¿Y en España Tuviste alguna vez Un amigo latino? Sí Sí ¿De qué países? Es de Ecuador Pero era amigo o conocido No, no, no Conocido Bueno, amigo y conocido Iba conmigo en clase Es decir Tengo muy buena relación Se llama Henry Desde aquí un saludo Henry Si estás viendo esto Y sí, sí No hay problema Lo tuve en clase No hubo ningún tipo de rechazo Por mi parte Nunca nada Y muy bueno ¿Y por qué decidiste Venir desde España A Perú y Argentina? ¿Por qué esos países Y no otros países? Bueno, Perú Porque tengo aquí Todo el público Y la verdad que bueno Después de haber conocido Tanto y haber visto Tanto en vídeos De Perú Y sobre todo Lima Pues me apetecía Pues verlo Verlo en primera persona Verlo, grabarlo Y que la gente Pueda disfrutar De mi experiencia Aquí en Latinoamérica Argentina fue Pues porque Al ser del Barça Amo muchísimo A Leo Messi Y también a otros jugadores Como Dybala Aquí yo tengo El tatuaje de él Y quería ver Quería ver Cómo es Buenos Aires Y como Hugo estaba allí Pues aproveché Y fui para allí Para verlo Dime Antes de ir a Perú ¿Te dijeron alguna recomendación Tu familia Y tus amigos En cuidado O algo ¿Te dijeron? Bueno Lo Mis padres en sí Me dijeron que tuviera cuidado Y todo el mundo Bueno Todo el mundo en sí Me dijeron que tuviera cuidado Porque se tiene una visión Bastante De Que está muy mal la cosa Y al ser extranjero Pues eres un caramelito Y te pueden robar Y cualquier cosa Y lo que se ve Sobre todo en televisión Siempre son desgracias De lo que pasa aquí No te enseñan No te enseñan lo bueno Pero no te enseñan Por ejemplo Cosas así Ahora mira Te pregunto Tú ya aquí llevas unos días Y Perú O Amendo Lima ¿Era lo que tú te imaginabas Antes de venir? Porque una cosa es Verlo por YouTube Y te puedes estar aquí ¿Era lo que imaginabas? En ciertas partes sí Porque Sobre todo lo que había visto Era buenas zonas Era pues Miraflores A los estadios A los estadios En Malecón Todo eso sí Lo que Me sorprendió Sobre todo ayer Fue que fui para la Victoria Y ya te digo Son 4 kilómetros O 5 kilómetros No sé cuántos son Más o menos Y ves un contraste Totalmente Totalmente Muy heavy De donde estás aquí Miraflores Que podemos ya os digo Con una cámara Grabándonos Que eso no podríamos Hacerlo allí ¿Pero eso ya lo sabías Antes de venir? ¿O te sorprendió eso? Sabía que había zonas peligrosas Pero no me las imaginaba tanto Sabía que era peligroso Pero al verlo en primer contacto Te das cuenta de que sí Que es peligroso Pero hasta el momento No he tenido ningún pendiente No Por suerte no ¿Has comido hasta ahora Algún plato peruano? Sí El ceviche Ayer el lomo saltado La causa también probé Tengo que decir una cosa Yo he probado en Barcelona Y he probado aquí ¿Ya? ¿Comido peruano en Barcelona? Sí No tiene nada que ver Nada que ver Aquí el ceviche es mucho más Es decir Se derrite Lo pones en la boca Y se derrite el pescado Allí como tiene que ser congelado Y todo Pues entonces ya pierde la esencia ¿Y en Argentina ¿Qué probaste? ¿Competro la parrilla? Sí La parrilla que nos hizo el padre de Hugo Estuvo buenísimo También las pizzas Y la milanesa La milanesa la probé Y me gustó muchísimo Se dice que culturalmente Los argentinos tienen un poco de españoles ¿Es cierto? ¿O lo visto muy diferente? La verdad es que sí Que tienen cositas Igual que en Perú En Perú también se ve alguna cosita de España Sobre todo Zonas como en Argentina Donde está el obelisco Me recordó mucho A los barrios de alrededor Me recordó mucho Por los barrios de alrededor A Barcelona A ciertas partes de Barcelona Igual que aquí Aquí hay ciertas cosas Que me parecen a Barcelona Barrancos Me parece totalmente Al barrio gótico de Barcelona A la zona del casco antiguo Me recuerda un montón a esa zona ¿En serio? Te lo juro Sí, sí Pero la comida es diferente La comida sí Es totalmente diferente ¿En España qué comen sobre todo? Uf De todo Yo creo que de todo Verdura Carne Hamburguesas Es decir ¿Comen más carne o pescado? Se come más carne Se come más carne Porque el pescado también Últimamente suele estar más caro Entonces Se tira más para la carne Que hay sobras Y está más barato En ese sentido ¿Y cómo te digo con las jergas peruanas? ¿Entiendes un poco? Voy cogiéndoles el truco Pero por ejemplo La palabra coger En Argentina Que es otra jerga De así Me salía Y significa otra cosa Entonces la gente Se me queda mirando Le digo Tengo que coger esta calle Y Y la gente Pues que claro Se quedaba mirándome Por eso Se dedica como Tener sexo Acá Cachar Se dedica a eso Cachar Sí O sea Por ejemplo No sé si en España O en Chile Dicen ¿Me cachas? O sea ¿Me entiendes? Y aquí en Perú No lo podrías mencionar así Eso se llama más en Chile ¿Me cachas? En España no se dice Se dice ¿Me entiendes directamente? Sí Bueno Algo que quiere decir A los peruanos Porque mi público También me ve mucho carano Pues bueno De momento Estoy disfrutando De vuestro país Me está encantando Y bueno Ahora solamente Estoy en Lima Pero la cosa va a ir a más Es decir Voy a visitar varias ciudades Y por lo tanto Pues ya lo iréis viendo En el canal Y ya os digo Que tengo unas expectativas Muy altas de Perú ¿Has venido solo? He venido completamente solo Es decir A mis 22 añitos Estoy aquí solito Te encuentro muy valiente ¿Ah? Sí Soy valiente Y un poco loco Pero sí Sí Aquí estoy Bueno Es una experiencia Que nunca vas a olvidar Eso seguro No lo voy a olvidar jamás Chao Chao Latinoamérica